Este guayabo Anita que de mi amor es testigo, este guayabo Anita que de mi madre se hizo amigo Los guayabos son muy difíciles de arrancar, pero nosotras lo vamos a lograr Caramba, este guayabo negro que tu trajiste a mi vida, este guayabo negro causándome grande herida Caramba, este guayabo negro desde que te conocí, este guayabo negro yo nunca lo comprendí Caramba, este guayabo que se guayabó conmigo, este guayabo que de mi amor es testigo Este guayabo que de mi madre se hizo amigo, este guayabo negro me hace perder el sentido Guayabo, guayabo que me tengo que quitar, guayabo juro que yo te voy a olvidar Yo de mi vida me lo tengo que arrancar Guayabo, no te imaginas lo que me hace sufrir, de día de noche no me dejas vivir Le pido al cielo que te cuente mi sentir Caramba, este guayabo negro que tu trajiste a mi vida, este guayabo negro causándome grande herida Este guayabo negro desde que te conocí, este guayabo negro yo nunca lo comprendí Caramba, este guayabo que se guayabó conmigo, este guayabo que de mi amor es testigo Este guayabo que de mi madre se hizo amigo, este guayabo negro me hace perder el sentido Guayabo, guayabo que me tengo que quitar, guayabo juro que yo te voy a olvidar Yo de mi vida me lo tengo que arrancar Guayabo, no te imaginas lo que me hace sufrir, de día de noche no me dejas vivir Le pido al cielo que te cuente mi sentir Guayabo 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 Guayabo